En estos momentos un grupo de pastores y líderes de la Iglesia Misión Colombia de Bogotá visitan la zona veredal Uriah Rondón ubicada en la Macarena Meta para conocer a toda la guerrillerada. Nos motivó una fuerte pasión, un amor por venir y saludar y compartir con la guerrillerada para traerles un mensaje de esperanza, de fe y de acompañamiento con todo este proceso que ustedes han tenido. Y respecto a las condiciones como viven en efecto, pues estamos evidenciando que es un contexto difícil, una realidad física complicada la que están viviendo. Queremos que de pronto, por un lado, la comunidad conozca de pronto las cosas que están sucediendo aquí y poder contar qué es lo que nosotros vemos. Pues por un lado que son personas llenas de amor, de sueños, de anhelos, igual que todos nosotros que somos hermanos. Lo que veo es que tenemos que quitar las diferencias para trabajar en ese objetivo común. Este grupo de misioneros trajo consigo útiles de aseo y algunos víveres para todos los guerrilleros y niños de la zona. Informó Emilce Rivera, Nueva Colombia Noticias.